Es un buen tipo viejo que andas hoy estirando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos veo su costa distinto es que creció con el siglo contra ti hay vino tinto viejo, mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando al tiempo yo soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio y tu tiempo el hielo en los ojos buenos y la figura pisada la edad se le vino encima sin carnaval y con farsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo, mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando al tiempo yo soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo tengo los años nuevos yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejo el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo, mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando al tiempo yo soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre, mi viejo y yo